Hola Andi, ¿qué estás haciendo? Intento tomarte. Gracias. Yoshi, ¿tú qué estás haciendo? Yo bailando. Me escogí. Ignoraste. Gracias. Tess, ¿qué se tiene que ser reportada del diario de los moridos? ¡Uy, qué feliz! Yo quiero felicitar a Tessi porque... ¿Por qué se cree que... Hola, me veo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? A ver, es una plática, pero es un interés. Yo no, ni me voy a hacer sus cosas. Ni siquiera tenés porque eres negra. Qué bueno. No me importa. Yoshi dijo que eras blanca. Oh, pero no, mamá. Leas a este perrito loco que tiene demencia. ¿Qué? ¿Qué? Hablas puras mentiras. Hablas puras mentiras. Y para que utilizarlas. ¿Y qué? Cosas. Cosas de blanca. Ya vas a hablar. Pues yo, Soño María Simpson. Sí. Pues yo, te crees con Grecia, ¿verdad? ¿Y tú quién eres? ¿Yo? No, eres Alicia. Ah, sí, Alicia. ¿No? ¿Ya lo voy a ver? Ya. ¿No? Ya, señor? Gracias.